En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Frikito, una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en las notas Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbir Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite, no teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangeando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo May, nuestra bellaquera nunca la olvido Pero ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella agita pero la motivo el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Ok Después me pedirás un poco más Te haré que se te erice to' la piel This is the remix Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo el que siempre le hablaba de mí Soy yo el que siempre le hablaba de ti Soy yo el que siempre le hablaba de ti A tu mejora mía, pa' que me tire la buena Y siempre me quedé Con las ganas de treparte y subirte La falda grita por este, yo soy hice Yo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de darte, chica, ven Ven ya que huele a pared, siempre capé Ven conmigo, te atreves, quiero saber Si te mueves como bailas Si te mueves como él, lo repetimos cada vez Tú me tienes busqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conoces y te rebatao, wow, wow La noche prende y el oso apagado Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la huella Me dice yo en el O-Star, baby Q-O, baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve to' los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El panticito con la boca y de to' te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye, ma De tu cuerpo soy fanático Oh, wow Y si te pruebo puede que me vuelva disco De tu cuerpo soy fanático Oh, wow Y si te pruebo puede que me vuelva disco Oh, yeah No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Ok Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Ok Dalex Me dicen yo en el altar, baby Javi Morales Rich Music Dímelo, flow Magnífico Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Y volverla a besar Yo te pasé a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear En las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear En las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude Tuve que hacerte lo cuando me detuve Sude en la patata Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación Te descontrola y no es forma de evitar La situación donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar Atrás no se espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perreamos No pudimos evitar y nos besamos Que el momento no acabara nos dejamos El pano no fue la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy gano Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que a tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la metro a Mayaguan Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Atrás no se espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Rau 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 Alejandro Con Gencho Con Leona Desbloqueando un uribe hasta el perreo Dímelo Nino Dulce como candy Dice versa Pato la lena perversa Ey He Y Ja F losses Será Sí Sí La Sí Sí Q Un cigarrillo para distraerme Y este café que se está haciendo amargo Una pastilla que se ha vuelto jefe Seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde Sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre Siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Empieza Siempre que eso pesa y vuelve con lo mismo De que le han dicho de mí, inventan No la quieren ver feliz Que me vieron por ahí con otra y no es así A mí me da compensar, le gusta mortificar Fabricar historia cuando quiere celar Solo de mirarla sé si quiere pelear Conozco de memoria cuál será su final Me pide una respuesta y yo hablándole Se quita al oído ella escuchándome Si siempre ha sido así Si siempre ha sido así y una y otra vez Creyendo que de su mente se fue Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Y apareció loca Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Si discutimos aparece en casa Si discutimos aparece en casa Pero arreglamo encima de la mesa Me gana con la carita que pone Me gana con la carita que pone Tiene mi nombre marcado en su espalda Y un secreto debajo es la falda Y a mí me enseña lo que a otro le esconde Y a mí me enseña lo que a otro le esconde Se me quiere para ella nada más Lo dice cada vez que estamos bien A veces siéntese los demás Porque no me quiere perder Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Chancho con Leone Yeah, yeah Fino con Mele Durante el coach Yeah, yeah Chau Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita romper hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Trinta el espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que ella pierde la calma No se conforma una noche no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo de gente es diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo mamá la mano y hasta la grasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' joder novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rebota Perreando sucio tú eres senda bellaca Y yo le digo que es chocha con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la espalda A mi yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Toco mi punto débil por eso no la dejo Ya te hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme una noche no es suficiente Deja de pedirlo no deja que yo me vaya Dice que conmigo te siente diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Luego te pasa diferente y no te olvidaras de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he partido Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hueputa como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte como un sello Cuando yo la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando yo la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella que más queja rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puto débil por eso no la veo Desde hace tiempo pronto les veo Yo linda es lo que la hace para Desde que yo entré rápido te sentié De tantas mujeres pa' ti quien desee Ma' tú tienes algo, que hace que contigo me pongas sato Tú siempre coqueteando, con trago en la mano le das hasta abajo Oh, eh, oh, eh Jajajaja Jajajaja A ciento cincuenta Señalo en ponde estoy dinero hay En PR la película es Dubai Estamos rolling los Dice La disco casuleando con los bailes Melodía de la calle Tony Dice Nos salimos de condado, pídete pan Jackie La retro de Chang, no estoy hablando Jackie Moviendo los pollos, no son Terry Jackie La corta dentro del Jackie Como Cardi le doy takitaki Oh, baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean es en el viaje Oh, baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean es en el viaje Aprovecha que tú eres pecoso Y eso se te come mami hasta con arroz Vamos a fumar hasta que te detose Con más regalos más que Santa Claus Si es Lonely en check en the discotec Babys in the wind the table 25 en the check Ay, sweetie Yo voy a hacer que te olvides tu ese Yo voy a darte lo que te mereces Y más tú te mereces Que yo más rodillo y que yo a ti te rece Que eso abajo yo completo te lo beses Y yo sé que yo he pichado un par de veces Pero hace meses que quiero darte tabla Yo no sé bebé porque tú ni me hablas Lo más que me gusta es cuando tú te endiablas Porque yo quiero ponerte en cuatro Y darte tabla Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trao una debajo el traje Y no este king es en el caje A 105 Fahrenheit La cabina botando humo con el cazulón en high La nota pega como Mai Tai Son en los 90 con los cortos y las Nike Soy el peso completo de la nueva era Las putas en el bote con G3 visera Tenemos la movie en play ya no estamos en novela Prende y dale candela Pásamelo y no te lo mames Pero dale suave baby cuando tú jales Que no te vayas pa' cali y te me vayas en novel Vamos a darle arrebataje y dos mames sin cubrir Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese nalgaje Ella no trajo nada debajo el traje Y quiere que yo le borre el millaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada debajo el traje Y no este king es en el caje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada debajo el traje Y no este jean es en el caje Rompe como daddy rompe Para ti no hay compes Uses cabrón todo lo que te compre Energética como el monster Me busco una querella por chocar con ese bumper Cazuleando por liturrequis Por los santos con el palo reddy Engrasado como churraco de lesbis Con dos babies que son lesbis En el cuello tengo una avalancha Las babies se mojan Como un palomino en una lancha No se pagan ni con revancha Tengo tanta grasa No te acerques mucho que te manchas Somos reales aquí no hay phantom Indica que te busco adentro el phantom A todos los buitres los espanto Siempre ricky como el conejo Justin Santos Austin baby A 105 Fahrenheit Dice que tranquila pero se la trae Yo soy como el fly Quise temporada sin strike Ella es chiquita pero me gusta su size Cuando se quita el mahon rebota como un balón Ey Le doy fumándome un blunt Ey La monté en el jet La movie siempre en play Los diamantes en mi cuello parecen frost de flay Y no es con flay pero soy su tiger Ella tiene gastos Le doy como un diver Por debajo el agua Sin coger el aire Solo me dice Kylie Y le llego a 105 baby driver Ella es suelta por naturaleza Se pone de rodilla A mi bicho le reza Le gustan los condones Con sabor la fresa Pero a veces quiere sin gorrito Y me lo confiesa Wow Cuídale suave cuando baje Que yo quiero ver ese tatuaje Ese tatuaje No trajo nada debajo el traje Y no es de jeans Es en el gaje Young kings baby Siguen subiendo los grados Eso se ve que lo hizo Van Salgado Diabla pero tiene un booty sagrado Y yo no soy Javi Pero estas mujeres me dicen el mago Tengo palos musicales Mas los pana están armados Y tú, tú estás hecha Me dicen que eres corta de mecha Vamos pa las vegas Bellaquear en el Benetchan No pueden frontearle ninguna Se ponen necia Después de que se los come Los bloquee y los desprecio Si coge sol en el bote y dinero en el tubo Yo bajo el ticket como que kilos subo Hielo en el cuello, cabrón yo no sudo Un ángel en el derecho, el diablo en el sur De yo quebo, aunque tengan jebo yo me atrevo Dile a Pepe que cualquier cosa en Quintana lo encuevo No me cabe una paca más en la Louis Vuitton en cuero Quieres que te arranquen o duele, bicho, cría, cuervo, easy money Eso ella trae una película que no la tiene ni Netflix Nalgona no falle la dieta y tiene más curvas que el ojo de peces Un álbum privado que solo lo usa pa' guardar video y foto Mi cuarto parece un hotel, le va a guardar frizzate como ese Un palomín corriendo hay esquí, eso es de PR obligado Le marca el viquí, dame la sana de leyes de aquí Toma hasta un hit, después que les doy no se quieren ir Como llegué a contacto, por ese booty yo te juro que los gasto Quede hip en el pato, y las piernas van pa' arriba como si fuera un asalto Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean ese nalgaje Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean ese nalgaje 105 Fahrenheit, todas estas putas saben la que hay al carete O encima del agua el jinete, voy a darte bicho pa' romperte el billete Encima de mi cama una laguna, bebé no se la vacuna En la calle es de una fortuna, pa' al tí bajo la luna Hijo de puta de la cuna, que si comete falla te la cobro una a una Hoy yo quiero verle ese tatuaje, dobla la cabeza cuando baje A mi bicho le hizo homenaje, te voy a hacer venir cuando trabaje Baby yaca, date dos cachas y abre la pata, destingo el tango hasta joderte la piñata No hay serenatas ni flores, lo que traigo son condones de sabor y colores Delante suelo sin miedo mueve la pompita, quita encima de mi tu sigue jumping, jumping Brinca, monte fresquita, cordones, das de posiciones que tu solicita Te cita, lo pone y tu grita, nunca se quita, na' soto hasta ver que tu ahi te palpita Permita, que yo sea el que te la lubrica, incita, me llame una gratuita y veras como te salpica Pop, loli loli pop, loli 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 pop, loli loli pop 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 Loli loli pop, loli 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 pop, loli loli pop 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 Chichocoli anime, 105 Fahrenheit, de tu sabes lo que hay Ya, ya, Remix, 105 Fahrenheit Una visión Quintana Baby Darrell Austin, baby Young Kings, baby Gay Beats Turn on the coast Uff Dímelo que o 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 Báilame en el tubo estoy robando por tu culo Ella no se pone los pantos pa' coger fresco en el culo Demasiado en los patronas no le paran a nana, nena Cuando se me ponen cuatro la pongo fina Ella trató la vaina, parece brasileña Súbete en el tubo que te guada con la leña La Van Bross me dio una tatuilla Y la Playboy quiere verme dando estilla El tiguerón que no se encaquilla Si te doy la hora de mis roles tú te esquillas El tiguerón que no se encaquilla Te doy la hora, tú no te esquillas Pídeme lo que tú quieras, yo compro lo que tú pidas Que tu novio es más pique tú que yo no sea atrevida Al parecer él usa un uniforme de palpito El poloche una enfermedad no se le quita como el sida No me compare con nadie, yo soy único Le molesta porque crezco rápido, flow bello público La baby loca con el colorado y yo le digo Suave pa' ver ese culo y le venir como un mandao Le gustan los pátanos pero a mí el to' ton, ton, ton Machucarlo suave con este pilón Mariguaio por más que me caiga atrás no tengo clon, clon Siempre gano fácil pero nunca cojo Báilame suave, suave, dale lento pa' ver tu millaje Pa' que ese mer se la vaya el peaje Baby tú no ves que sobre el tigueraje Les dije soy maletero pa' cargarte ese equipaje Te doy lo que tú quieras, tú báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, tú báilame en el tubo Suave Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Suave 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 Con los palos y los tumbacocos Ra-pla-pla-pla te metemos unos pocos Si esta peluja mera baby yo te bodo No vengas pa'l party si estas en periodo Tu gasto en maceta camina con los codos Mami si te pelas te voy a untar el yodo Chiri-chiri-bang-chiri-bang-bang Chiri-bang-chiri-bang-bang Valencia, Kakuchi y Valentino Son gente que siempre andan conmigo De verdad no como las de tu novio que son chino Aquí no se pregunte cuánto vale Dame lo que es mío, sé que esta mierda funciona Ustedes me romcan pero no vale Porque yo vivo donde tú vacacionas Tu gata siempre me menciona Y tú siempre las perdonas Conmigo bebé mujer Y tú lo más que le has ofrecido son coronas Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Dile que doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave 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 Trépate en el tubo, a ti te gusta duro o te gusta suave Por al frente y por el culo en tu boquilla culo Baby ya tú sabes como lo hago Pide lo que tú quieras que yo lo pago Te empiezo a tocar y se te formulado Tráeme la botella, aquí no compramos trago Mueve esa nalga Hasta que la leche se me salga Mueve esa nalga Hasta que la leche se me salga Salga, 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 salga Salga, salga, salga la leche Salga, 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 salga Salga, salga la leche Salga, salga, salga Oye chico Las dominicanas tienen un culo Wow Hace que voy a Cha-chel Ya tu chave Suave 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 No sé lo que me hiciste que no sales de mi No entiendo Dicen que tienes a alguien y que eres feliz Comprendo Pero solo te quería decir Que cuando lo quieras repetir Tu solo me llamas cuando quieras mi cama Tranquila baby que aquí nadie se ama Un poco de leche fumando marihuana Un poco de leche fumando marihuana Te doy como te gusta hasta por la mañana Con el de noche y me llamas de madrugada Tu sabes que nosotros dejamos la cama estrujada Él es el que te enamora Yo soy el que te da Somos iguales mami yo estoy volao y tu estas volada Quiero darte con la misma mano del pastor Quiere ver ese culo rebotando como cheque de tu man Bajalo del vuelo superman Si yo saco el de 30 tu sabes donde es que van Le meto a Capela o con el Dini Ella no le importa en el chalet de Trujillo O en Santorini deja el bobo ese Que si lo cacho borracho Saliendo de la disco te lo tacho Si te quiero embuste Si me llamas mentira Si te pillas un texto dile que estoy de gira Si estas sola me tira Si me extrañas me llamas Tu solo me llamas Cuando quieras mi cama Tranquila baby Que aquí nadie se ama Un poco de rente fumando marihuana Te doy como te gusta hasta por la mañana Y ese culo está gustuality Super brutality Vente conmigo que mi vida es un reality Tomo un par de besos y vete directo a la boutique Que por la noche mami nos matamos en la suite Dos botellas de bucana La juca y la marihuana Y despertamos en la gran manzana Mañana un vuelo directo pra punta gana Toque yo quiero darte toda la semana Oh 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 che Dale calor mami dale calor Yo quiero darte hasta que salga el sol Yo wanna talk in English o en español Cuando tú quieras de nuevo me das un call Dale calor, mami, dale calor Yo quiero darte hasta que salga el sol Yo wanna talk in English o en español Cuando tú quieras de nuevo me das un call No sé lo que me hiciste que no sales de mí No entiendo Sé que tienes a alguien y que eres feliz Comprendo Pero solo te quería decir Que cuando lo quieras repetir Tú solo me llamas cuando quieras mi cama Tranquila, baby, que aquí nadie se ama Un poco de red y fumando marihuana Te doy como te gusta hasta por la mañana Rr, rr, el príncipe Listen to me, listen to me Daré a que sepa Chincho It's a rock, white, a ting, boy Montana Here we go Yo Aimee What's up? Come on Yo Mueca What's up? What's up? Yeah Yo Kevin What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Doble gasto Dímelo genius From Carolina Piano I'm here with the people De control de street emplear Plan B es plan B Mami no me puedo aguantar Cuando yo te veo pasar Cuando tú me bailas en el tubo Yo me pongo loquito Que no puedo ni hablar Yo te lo entrego toda solita Tú eres la mujer que a mí me excita Tú estás más buena que una modelerevita Súbete en el ambo que te traigo ahorita Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Báilame en el tubo Estoy robando por tu culo Ella no se pone los cuantos Pa' coger fraco en el culo Demasiado locastrona No le para nananena Cuando se me ponen cuatro La pongo fina Ella está toda la vaina Parece brasileña Súbete en el tubo Que te guada con la leña La Van Bros Me dio una tatuilla Y la Playboy Quiere verme dando estilla El tiguerón Que no se encaquilla Si te doy la hora De mis roles Tú te esquillas El tiguerón Que no se encaquilla Te doy la hora Tú no te esquillas Pídeme lo que tú quieras Yo compro lo que tú pidas Que tu novio es más pique Tú que yo no sea atrevida Al parecer le uso Un uniforme de olvido El polo Y una enfermedad No se le quita como el SIDA No me compare con nadie Yo soy único Le molesta porque crezco rápido Flow bello público La baby loca con el colorado Y yo le digo suave Pa' verle ese culo Y le vení como un mandao Le gustan los potanos Pero a mí el top Tom, Tom, Tom Me achucarlo suave con este pilón Mariguayo Por más que me caiga Hasta no tengo clon, clon Siempre gano fácil Pa' nunca cojón Báilame suave Suave Dale lento pa' ver tu millaje Pa' que ese mer se la vaya el peaje Baby Tú no ves que sobre el tigueraje Les dije Soy maletero pa' cargarte ese equipaje Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el muro Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el muro Suave Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Suave Suave Que viva la chocha, que viva las drogas, que viva la puta Chinga como loca, es una demonia, esa es mi puta Abre la boca un poco de coca el mi bicho y lo chuta Conmigo se boca Abra aquí a la roca y expreso la rumba Desde saco a 2021 andamos a los locos, se me salieron los tornillos de coca Cuando con los palos hoy los tumba Coco. Ra, pla, 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 te metemos unos pocos. Si esta peluja me da, baby, yo te bodo. No vengas pa'l party si estás en periodo. Tú da tu maceta, camina con los codos. Mami, si te pelas te voy a untar el yodo. Chiri, chiri, bang, chiri, bang, bang, chiri, bang, chiri, bang, bang, si tu gasto se pega. Chiri, chiri, bang, chiri, bang, chiri, bang, chiri, bang, bang. A bailar la macarena. ¿Quiere lana, plata, alto dinero? Pideme lo que tú quieras, pero báilame primero en la cama, en el piso, en el tubo, en el cielo. A ti mi bicho te ama, pero yo a ti no te quiero. Cuéntate bien y te presento par de amigos. Valencia, Kakuchi y Valentino. Son gente que siempre andan conmigo. De verdad no como las de tu novio que son chinos. Aquí no se pregunte cuánto vale, dame lo que es mío. Sé que esta mierda funciona. Ustedes me roncan, pero no vale porque yo vivo donde tú vacacionas. Tu gata siempre me menciona y tú siempre las perdonas. Conmigo bebé mujer y tú lo más que le has ofrecido son coronas. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Suave. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Suave. 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 Suave.